Música Ahora nos acompaña en el estudio Héctor Lacayo, presidente de la Cámara de Urbanizadores para conversar sobre el mercado de la vivienda en Nicaragua a propósito de la celebración de la Feria Expo Vivienda de Cadur. Muchas gracias Héctor por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos por invitarnos al programa y bueno, dándote la mejor información de la feria que vamos a tener a partir de mañana. Vamos a hablar más adelante sobre la feria, pero me gustaría que comenzáramos conversando sobre la reforma que hubo a la ley de fomento de la construcción de la vivienda social. Ustedes están muy contentos con esta reforma, cómo está ayudando a los desarrolladores y principalmente cuáles son los beneficios que le da a la gente que está interesada en adquirir una casa. Sí, claro. Nosotros efectivamente venimos trabajando desde el inicio de año en lo que es este planteamiento con el gobierno, con las diferentes instituciones, lo que es esta ampliación del techo de la vivienda, se amplió el techo de la vivienda hasta 40 mil dólares la vivienda unifamiliar y se creó como una nueva alternativa histórica, lo que es promover la densificación y promover los edificios multifamiliares hasta un valor de 50 mil dólares. Ahora la oferta que estamos hablando, estamos hablando de que la oferta de 14 mil 250 dólares hasta 50 mil dólares tiene un subsidio del 2.5% de la tasa de interés. Esto representa que estas viviendas van a tener una tasa preferencial del 7.13%. Estas viviendas también van a tener exoneraciones de los gastos registrales y estas viviendas cuando se vayan a promover y a gestionar lo que son las aprobaciones, lo que son las gestiones de nuevos proyectos, de esta nueva oferta que se estaría planteando para el próximo año, de viviendas multifamiliares, principalmente, que estaríamos viendo en el 2018, 2019, estar viendo las diferentes alternativas que hemos venido viendo diferentes desarrolladores. Aquí lo importante es que con esta reforma a la ley, que es la ley 965, la reforma que ya está publicada en la Gaceta el martes pasado, ya se estarían viendo proyectos alternativos de viviendas hasta 40 mil dólares y viviendas multifamiliares para el próximo año. Ya hay inclusive un desarrollador que está haciendo un proyecto piloto de dos plantas, que es en San Andrés y tengo entendido que también lo estaría viendo en el proyecto Valle Verde, San Andrés en Ciudad Sandino y uno está en carretera norte. Aquí lo importante es que, aparte de promover y dinamizar más al sector y tener aproximadamente un crecimiento con esta reforma, un 20%, es que se amplió el techo de hasta 30 mil dólares la vivienda de interés social que obtienen un subsidio directo de 2 mil dólares. ¿Por qué hasta ahora se comienza a hablar con fuerza de estos proyectos de las posibilidades de construir apartamentos de bloques en Managua? ¿Cuáles eran los principales obstáculos que tenían para no desarrollar o que tienen todavía para no desarrollar estos proyectos? ¿De bloques o de altura? De altura, sí. De altura. Ok. Aquí lo que nosotros estábamos planteándonos al inicio, y por eso es que nosotros tuvimos varios viajes a México, digamos, con CEMEX. Fuimos a visitar diferentes proyectos en Monterrey, en el DF en México. Estuvimos también viendo alternativas, la alternativa donde pudiéramos tener un costo aproximadamente, tener un costo que pudiéramos manejar un edificio de cuatro pisos y tener un valor de venta hasta por lo menos unos 50 mil dólares. Y esto dado de que sí, tienes que tomar en cuenta que tenemos que este tipo de edificio de cuatro pisos se tendría que plantear en la cercanía de Managua o en los principales corredores o en los diferentes polos de desarrollo que están en Managua, para que quede céntrico, porque la idea es densificar la ciudad, la idea es que estos proyectos queden más cerca, que estos proyectos de edificios queden más cerca de centros comerciales, del colegio, del trabajo, y que también tener el uso de las diferentes infraestructuras existentes que hay en la ciudad y que hay, ya hay carretera, ya hay carretera, hay agua potable, hay agua negra, hay infraestructura existente, que lo único sería rehusar zonas estratégicas de corredores principales en el centro de Managua para crear una oferta nueva de proyectos de cuatro pisos. ¿Hay algún proyecto? ¿Tienen alguna fecha para poder iniciar proyectos de esta magnitud? Sí, ya se están planteando varios desarrolladores, se están planteando como uno, entre cuatro a cinco desarrolladores, están planteándose unas alternativas. Yo diría que a finales del 2018, a inicio del 2019, estaríamos viendo una oferta, ya un concepto y unos diferentes diseños que se pueden ir conceptualizando desde ya, desde inicio de este año, para tener esa oferta atractiva, porque el vivir cerca a como las grandes ciudades, a como ahora, digamos, Guatemala, si miramos Guatemala, por ejemplo, que está cerca, y Costa Rica, que tienen alternativas de edificios y que ya es usual ya vivir en edificios por estar cerca de todo. Si lo vemos en Colombia, si lo vemos en Perú, si lo vemos en México, ya también, porque ya si no te vas saliendo mucho de la ciudad, de la capital, y entonces la idea es aprovechar también la infraestructura local y el tráfico también, que también ayuda a tener una movilidad más cercana. Héctor, algunos economistas han hablado de desaceleración en la economía en Nicaragua, afectando principalmente al comercio e incluso a la venta de vehículos. ¿Cómo se ha comportado el mercado de la vivienda? Bueno, nosotros hemos tenido un comportamiento bastante estable. Nosotros hemos venido constantes colocando aproximadamente entre 4.000 a 5.000 viviendas los años, el 2016, cerramos con 4.800. ¿Y cuáles eran las metas para este año? Veníamos para este año, nosotros estábamos planteándolo las mismas, 4.000 a 5.000 viviendas, y vamos en un buen ritmo. Solo para contarte un dato, solo en viviendas de interés social se lleva más de 2.000 viviendas, viviendas de interés social, hasta el precio de 32.000, y en viviendas sector medio y sector alto estaríamos logrando ahorita aproximadamente otras 2.000. Entonces yo creo que sí estaríamos cerrando bien este año, positivamente. El sector bancario ha sido un actor positivo y nos ha apoyado bastante definitivamente porque ha crecido en los últimos 8 años de 200 millones de dólares que tenía en carteras hipotecarias y ahora estamos hablando ya casi alcanzando los 700 millones de dólares en créditos hipotecarios. Esto significa que las condiciones y la credibilidad de las familias que están adquiriendo una vivienda para el banco es positivo, dado que representa el menos del 1% la morosidad de las familias que quieren una vivienda y que están conscientes de que la vivienda es lo más importante y que lo están pagando a cabalidad en tiempo y forma. Las condiciones inclusive, las condiciones de financiamiento estamos igual, se creció a 25 años de plazo, estamos al 10% de prima, estamos con tasas de interés bastante atractivas, estamos entre 8, 50 y 9% las tasas que se han venido dando. Entonces yo creo que hay, y ahora los beneficios de la ley, yo creo que ahora hay muchas alternativas y opciones para que las familias puedan adquirir una vivienda. ¿No temen ustedes, por ejemplo, de que pueda haber algún golpe al sector cuando se habla de que, o se habla no, de que en términos prácticos la ayuda venezolana, que tanto ha beneficio a la economía en Nicaragua, se ha reducido drásticamente? Bueno, mira, nosotros hemos, como te digo, la vivienda es una de las necesidades más importantes para la familia y la vivienda, la alimentación, la educación, la salud, entonces yo creo que son las necesidades más básicas y son las necesidades que la familia es lo que toma en cuenta. Yo creo que aquí nosotros hemos visto un comportamiento positivo y lo importante es dar ese abanico de oferta de vivienda alternativa que tengan las opciones necesarias para según las necesidades que tienen ellos. Entonces nosotros en cada uno de los proyectos manejamos como unas cuatro ofertas o cuatro alternativas de vivienda, si ya estamos hablando de vivienda de interés social, ahora estamos hablando con la ley de una vivienda de 36 metros cuadrados hasta, antes se hablaba hasta 60 metros cuadrados estaba en la ley, antes ahora quedó abierta, entonces la familia va a poder optar a una vivienda de 36, a una vivienda de 42 metros cuadrados, de 50 o de 70 metros cuadrados hasta un valor de 40 mil dólares. Entonces yo creo que aquí la familia va a poder optar según su capacidad de pago, según sus ingresos y según lo que demuestre entre la banca y optar a ese crédito y a estas alternativas de vivienda que nosotros estamos desarrollando constantemente para las familias. En el caso de la feria que comienza mañana, ¿cuántas empresas participan y cuál es la oferta que van a entregar a las personas que estén interesadas o que visiten la feria? Bueno, nosotros para la feria, nosotros estamos ahorita a partir de mañana que vamos a hacer la inauguración a las 4 de la tarde, vamos a estar el viernes, sábado y domingo atendiendo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche durante el viernes 10, el sábado 11 y el domingo 12 atendiendo más de 60 proyectos urbanísticos, va a estar el BDF que va a ser el banco que esta feria se hace exclusiva con el BDF, ya tenemos 3 años de estarlo haciendo con ellos, es la quinta feria que hacemos en el año de vivienda y también estarán también, hay algunos proveedores de material de construcción y también está el INBUR dando también las diferentes informaciones relacionadas a la ampliación del techo de la vivienda y los diferentes proyectos que están certificados. En años anteriores, ¿cuántos proyectos o cuántas viviendas han podido colocar a través de esta feria? Mira, en esta feria nosotros colocamos, durante los 3 días de la feria, nosotros colocamos aproximadamente entre 200 a 300 viviendas y posteriormente nosotros quedamos con una cartera de prospectos de más de mil prospectos que nosotros les damos seguimiento durante los próximos días o el mes y ahí es donde nosotros se generan unos clientes potenciales que nosotros les damos seguimiento y que vamos concretando algunos cierres de ventas posteriores a la feria, aparte de lo que se cierra durante los 3 días de feria. Y la familia, lo positivo del dinamismo que ha tenido y el crecimiento que ha tenido el sector es de que nosotros hemos visto el comportamiento de la familia en general, que ella llega con sus documentos, que ella llega bien preparado, que ella planificó previo al adquirir una vivienda, su crédito, que ella planificó sus documentos, que ella sabe cuáles son los requisitos y que ella solo llega a tener algunas inquietudes específicas para poder optar al crédito y que se le apoye desde nuestros asesores de inversión, desde nuestros asesores de venta y desde los ejecutivos de los bancos para que puedan optar a ese crédito. Y que ya la barrera que se tenía con los bancos, algunas familias, pues tienen esa barrera, pero no, ya todo eso ya quedó en el pasado. Yo creo que ahora la familia tiene toda la confianza de poder adquirir y ser sujeto de crédito. Bueno, la cita es mañana en el Olof Palme, ¿no? La cita es mañana en el Olof Palme, a las 4 de la tarde, en el Centro de Convenciones de Olof Palme. Vamos a estar presentes ahí, más de 60 proyectos urbanísticos y esperamos a la familia y a todos los que quieran ver las diferentes alternativas de proyectos urbanísticos que están en Managua y nueve ciudades que tenemos presencia como es León, Chinandega, Matagalpa, Estelí, Riva, ¿verdad? También y Inotepe. Muchas gracias Héctor por estar con nosotros. Bueno, gracias, Carlos. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.